Esta noticia llega a ustedes gracias a TodoLuz, iluminación y materiales eléctricos. Por otra parte, Virgilio, te toca ir, viajar, en este caso vas a visitar Irlanda, vas a exponer en un congreso internacional socioeconómico. Hablarnos un poco de eso, comentarnos de qué se trata y qué va a ser. Sí, es una organización denominada SASE, es una organización que lleva muchos años haciendo este tipo de congresos, donde reúne a los mayores y mejores científicos del mundo. En ese sentido, uno presenta sus respectivas investigaciones y ellos finalmente deciden aceptar o no en ese sentido. Tuve la suerte que fue aceptada la investigación para exponer y bueno, en los finales del mes de junio estaría exponiendo en este caso. Representando un poco al país, seguramente van a ser muy pocos también los sudamericanos que vayan a tener la posibilidad de exponer en este congreso. Pero mayormente son de países, sobre todo desarrollados, de lo que sería Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, entre otros. En este caso, la ponencia que vas a hacer, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la temática? Bueno, es un poco sobre la rentabilidad de la educación. Lo que se hizo fue, en esta investigación puntualmente, calcular un poco cuánto es la tasa de retorno que da la educación en la ciudad de encarnación. Y bueno, además de eso, también se hizo ver un poco una evaluación, una discriminación, si existe diferencia entre aquellas personas que terminaron en un colegio público y en un colegio privado. Pero esa diferencia, si en términos de rentabilidad, cuál es más rentable, ¿verdad? Y bueno, finalmente son esos aspectos los que voy a ir a exponer en ese congreso. Bueno, interesante para adquirir conocimientos, compartir conocimientos también y bueno, luego aplicarlo seguramente porque te toca estar en espacios importantes en el departamento de Itapúa y bueno, seguramente la aplicación y la experiencia serán fundamentales. Bueno, de hecho, todo el conocimiento que te da el ámbito de la investigación, ¿verdad? Tienes la posibilidad de llevar a cabo, ¿verdad? A través de la implementación de distintas políticas o en la elaboración de propuestas o proyectos o planes, ¿verdad? Que en este momento normalmente lo llevamos a cabo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Lucas.